Hola amigos de HogarTV, mi nombre es Nicole Matiz, periodista y maquilladora profesional, gerente comercial de Sakura Jeju Korean Skincare y hoy quiero hablarles de las tendencias de maquillaje 2023. En este 2023 vamos a obtener más maquillajes naturales y más beauty looks, estos son más llamativos y llenos de color. Empezamos con una piel mucho más jugosa, un cutis mucho más sano, una piel mucho más glowing, que de ese tipo de brillo natural en nuestra piel y muy poco maquillaje. También vamos a empezar a utilizar los bronceadores en crema, esto lo que hacen es darnos un aspecto mucho más natural, mucho menos pesado en nuestra piel y mucho más jugoso también. Otra tendencia de este 2023 es el efecto lifting o efecto levantamiento de nuestra piel, esto lo que hace es resaltar nuestros rasgos con la aplicación de los productos en forma ascendente. Al aplicar los productos ascendentemente vamos a hacer que nuestros rasgos se eleven y nuestra piel se vea mucho más definida. También tenemos la tendencia glass skin, que es tener una piel mucho más uniforme, con aspecto traslúcido y mucho más saludable y jugosa. Para obtener ese resultado traslúcido como de piel de cristal debemos tener en cuenta el iluminador y su aplicación. Otra tendencia que tendremos son los labios delineados, este lo podemos conseguir aplicando un delineador para labios cremoso, al terminar aplicamos un lip gloss o un brillo labial y este nos va a dar un efecto de más volumen y más hidratación en nuestros labios. El eyeliner geométrico también va a estar en tendencia a este año. Vas a poder jugar con colores y con figuras geométricas para resaltar tus ojos. También se llevarán a cabo el uso de brillos en nuestra piel, en nuestro maquillaje. Podemos utilizar sombras mucho más metalizadas y aplicaciones en nuestro cabello. Atrévete a aplicar sombras de tendencia en los ojos con colores mucho más fuertes y vivos como lo son el verde, el fucsia, el lila. Esto es lo que estará de moda este 2023. Espero les haya gustado estos tips que pueden utilizar para estar en tendencia y a la moda en este 2023. Recuerden que mi nombre es Nicole Matisse, periodista y maquilladora profesional, gerente comercial de Sakura Jeju Korean Skincare. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Raya el Piso Sakura Yayu. Hasta una próxima.